¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo... La peor intro del mundo Pensaba que iba a hablar tú y a yo Es que yo iba a decir A otro día en la presa Otra vez estamos en la presa ¿A que eso se queda? Sí, así se queda ya Y antes de nada, vamos a hacer un trato Entre tú, yo y él El que está viendo el vídeo El que está viendo el vídeo es el que menos tiene que hacer Le sale gratis y no se mata Eso es verdad, ¿eh? Por favor, darle like Suscribirse ¿Y tú qué tienes que hacer? Yo tienes algo muy bueno, pues Exacto Y yo comprar cosas A vosotros no os cuesta nada Esta vez Agustín no sabe con lo que él se va a tirar Ahí en el coche Y yo mira, me ha dicho No, no, no No le he dejado mirar ¿Estás preparado? Ahora es cuando se lo enseñe Y dice, no, yo con esto no me tiro Tres, dos, uno Bueno, espera, es que hay muchas cosas Yo digo que te va a encantar ¿Ya? Espera, no, no, no Una tabla azul me trae, ¿eh? Yo qué sé Mira Ya está, ahí lo tienes Te gusta Esto es muerte, bro Lo hace así Dios, estas ruedas se van a salir Es para que hagas drifting ¿Tú lo querías derrapar? Es bastante grande, ¿eh? Tiene freno No he comprobado si va Pero para que veas que me preocupo Que te compro las cosas con freno Y que quepas Funciona Pero a ver, que tal es subida Vamos a probarlo donde siempre En la bajadita No sé dónde tenemos que probar eso, ¿no? En alguna calle así Sí, sí, sí Lo más lógico sería irnos a una carretera normal Para probar esto Pero como nosotros no hacemos nada lógico Estamos yendo directamente a la presa Así luego el asfalto No es nada No sé si es muy 4x4 esto Dios, se va mucho de atrás, bro Se va mucho de atrás Se va mucho de atrás Bien, ¿no? Bien No se le han salido las ruedas, así que Vamos Vamos Hoy el americano se ha quedado en la casa Es que es muy lejos, americano Por aquí va o no Te derrapa la rueda, tío Un poco de ayuda Solo funciona en bajada No pasa nada Es más fácil en bajada, bro Que voy con otra Eh, huele a ser Por si la gente todavía no le ha dado like Les voy a dar un motivo más para darle Mira lo que tengo en miro Es que el guanteo Gracias Está loco Así aparte de tirarnos por la presa Nos tiramos por el río Escuchaba algo, eh No va en broma, eh Mira hasta una silla de ruedas Darle todos like Hostia Eh, bro Que hoy tenemos compañeros Eh Vais para la presa Sí, pues ahí nos vemos Agustín Mira Cinco bikers Están equivocados, eh Por ahí abajo no se va Up, up Ahora Esos han visto mis vídeos Han dicho Vamos para allá ¿Qué? Es que he cancelado por cuarta vez Solo teníamos una hora Y ahora ¿Qué quiere quedarse, no? Nada Para quedarse Al auténtico Para flipar Han ido por abajo Como fuimos nosotros La primera vez No sé si os acordáis Que dimos una vuelta tremenda La presa ya es un destino turístico Vienen desde todas partes del mundo El otro día me salió una noticia Salía la presa El portal del periódico De que venía mucha gente aquí Desde todas las partes del mundo Y que era muy peligroso Y nada Tenemos que salir nosotros Bajada de las cabras Cuando los Vikes siguen aquí Van a flipar Van a decir No, por aquí No puede salir Son americanos Ellos ven aquí Un jabalí Y dice Oh, hello Te puedo tocar I can Plantasier ¿Cuántas veces dices Que te tiras en lo que llegan? 18 y medio Vamos corriendo ¿Te imaginas que los Vikes están ahí ya? ¿Cómo han venido? Cuidado Yo creo que ellos no se han dado cuenta Que veníamos con un triciclo Hay que ir rápido Que si no va a haber colapso Va a haber que pedir turno Va a tirarse Sí, a lo mejor unos pros Nunca hemos estado tantos aquí A mí me da miedo que estemos tantos A ver si va a venir el de seguridad Eh, los veo, los veo Van por la bajada de las cabras Mira, corre 18 veces ya no te he dado tiempo a tirarte Ya estamos aquí Todavía no han cerrado, tío Ya el de arriba El de arriba ya le da pereza No, no, no Que le gusta venir Sí, yo creo que el seguridad dice Ya pa' qué Venga, dale, dale Por aquí yo creo que es perfecto Aquí te va a pegar un derrapazo Que vas a flipar Uy, 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 uy No entra, eh Estoy demasiado ancho Ya va pa' arriba No, no derrapa No, pero mejor Tenemos un problema Solo tiene freno delantero Y no va muy bien Pero dice que le va bien Que no derrape Porque así no va derrapando Y no se mata Sí, claro Lo voy a grabar con el móvil Le he dicho que se tiene con la cámara Pero todavía no se atreve En cualquier momento ya Aparecen las bicis por ahí ¿Creéis que se atreverán a tirarse? Deja la cámara aquí ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Qué trambólico! Ya desde arriba dice No, no, todavía no Yo le he visto muertes ¿Qué? Poco a poco ha dicho No te creo Tiene que frenar ya muerto Porque por el caminito No entra, ¿eh? Los pedales van solos Como te pilles a la pierna ¡Ey! Venga, vale Demuéstrales cómo se hace Agustín Nivel 1 Está loco Encima ahora que vienen los bikers Se va a volver más loco todavía ¡Dos! ¡Una! Uy, la rueda ¡La rueda! ¡Se ha salido la rueda, creo, eh! Ha bajado súper rápido, tío Los americanos están mirando a Agustín como diciendo Pero este chaval, ¿quién es? Tan solo verle ya han sacado el móvil para grabarle ¿Se ha roto? ¡No! Pensaba que era PVC Pero no, es como una goma Para que se agarre, ¿no? Venga ¿Ahora para dónde? Estás matando Sensaciones, ¿qué desnotas? Que te matas Sí Pero es que estaba muy rápido, tío No puedes meter ahí los piernos, si no Es que me doy aquí con la rodilla Y lo peor también es que tienes que frenar antes de llegar abajo Pero yo sin frenar mucho, eh ¿El freno bien? ¿Va? No ¿El asiento es cómodo? Súper cómodo Suerte Me salto uno ¡Ahí! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis ¡Hay nueve niveles, tío! Ves de uno en uno ¡Dale, bro! Pero con cuidado Ya están empezando a subir los bikers Quiero ver si se tiran de golpe, si no Que los americanos están muy locos, eh Se quedan en la parte de abajo Esta vez tengo un poco de miedo para Agustín y no me han broma Como están los americanos, se va a volver loco Y si ya siempre está loco, hoy va a ser más loco Está zumbado Mira, mira, los americanos ya están flipando ¡Watch, watch! Segundo nivel ¡Dale! 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 ¡No flipa, bro! ¡Qué locura! ¡Agustín, te quiero! Este va a ser el mejor video de la presa Mira, tío, se sale todo el rato esto Así de rapa más Yo tenía otra idea de esto Pensaba que iba a bajar como derrapando Pero mejor así Sí, sí ¡Tercero! Baja derrapando Lo que pasa es que mi culo es... Vale, vale Mejor que no derrape Cuidado ¡Tercer nivel! Si estos han flipado El segundo nivel Cuando sube arriba el todo ¿Qué van a hacer? Para que veáis lo que está subiendo Ya ha llegado Tercer nivel Dejo esto por aquí ¡Dale! ¡A ver, cuidao, brother! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡A ver, cuidao, por favor! ¡A ver, cuidao, por favor! No, pero es que estás viendo Cómo te estás tirando a ti Es que todos los nuevos de este mundo Me motivan, pues yo me tiro ¿Qué te han dicho? Han flipado mucho ¡Oh, you're so crazy, man! So crazy, so crazy Vale, pues ahora sí que van a luchar Porque han visto los demás vídeos Ya, tío Hay algunos vídeos de la presa Que pillan millones Trillones deberían tener Para implantarme un pulmón nuevo ¡Vamos! Imagínate, ellos con las bicis Y tú Me ganan Yo creo que no, ¿eh? No ganan ellos porque ellos han... ¡Dios! Vamos a ver si son buenos A ver hasta dónde llega Subir para allá arriba es difícil ¡Dios! ¡Muro! Que casi llega para arriba Pero qué cojones Parecía que no Pero son megapros Se van a tirar de aquí de caballito Empezamos la subida From the top Ha pasado del tercer nivel Al último ya Dice que si no No va a aguantar la rueda Está rota ya Está rota Aquí piensa que hay unos pedazos de baches increíbles Imagínate que viniesen con un helicóptero A decirnos algo Desde el helicóptero Nos llaman para decir que le den like Dale like, dale el like Dale al like que se va a tirar por aquí Este vídeo tiene que tener muchos likes Me está dando algo Imaginaos estar aquí Ser él Vamos a hacer la foto Que se quiere tirar ya Foto hecha Los americanos están esperando a que te tires ya A ver, no presión, please Hay que tener cuidado donde te metes el móvil Porque va abajo abajo ¿Lo grabas? ¿En serio? ¿En serio? Baja ¿En serio? No, no lo va a grabar, Dios Vale, vale Pensad que es muy difícil llevarlo a acabar ahí Sí Vale ¿Así puede ser? Así puede ser Está perfecto Peña, por favor Todos a ponerle a Agustín Cosa bonita Agustín, ¿estás loco? Bueno, eso es un montón Agustín, eres el mejor Gracias por los vídeos Gracias, Jorda, por editarlos Gracias, Jorda, por editarlos Gracias, Jorda Gracias, Jorda Lo paro y cuando esté abajo lo debo Venga, vamos Yo voy a la mitad como siempre Cuidado, Jorda, no te mates Los americanos se han despejado a la pista Sí, están esperando a que te tires a Agustín Vale, lo van a grabar Oye, nos pueden pasar su toma también Lo están grabando con una cámara pepino Ahora, cuando quieras Dios, estás épico Dos Uno Dios 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 Gracias, hermano ¡Vas a salir por la tele, bro! ¡Ven, ven! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Está rompido! ¡Está rompido! ¡Oh, sí! ¡Es el mejor, tío! ¿Cómo no se le ha roto la rueda? ¡Dios! ¿Habéis visto dónde llevaba la cámara? Si no podía ver ¡Estoy vivo, chaval! ¡Dios! ¡Oh! ¡Uh! ¡Quiero abrazarte! ¡Estás muy lejos! Espero que le hayáis dado like todos, por favor Este tiene que ser el vídeo con más likes de mi canal Tiene que superar al primero, por favor Tiene que superarlo Son muchísimos, es imposible 70.000, pero ¡Mira al Agustín! Abrazándose de todos ¡Qué épico! ¡Está loco, bro! ¡Está loco! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy muy bien, ¿eh? ¡Encantado! ¡Jordan! ¡No os ríais de mi inglés, cabrones! ¡Eh! ¡Otra vez la alarma! ¡No, mi abuela! ¡De los que no le hayáis dado like! ¡Quiero grabar una desde aquí y a ver hasta dónde suben! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, shit! ¡Ha molado, eh! ¡Ha sido express, pero ha molado que flipas! ¡Ojalá sea el que más likes tiene! ¡Habrá una bebida, eh! ¡Yooo! ¡Yooo! ¡No! ¡No! ¡No hay ruido! ¡No hay ruido! ¡Buena peña! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Un perro negro! Un perro negro ¿Te lo has pasado bien? Sí Adiós ¿Me viene? Estos a lo mejor han venido de América solo para venir aquí Bueno, yo vengo de Barcelona solo para esto Y para ti también, Claudia Mira, una ángel ¿Qué es? No Era de masa casualidad, tío A ver, guarro